Soborné a una doctora en una clínica lujosa para enriquecerme rápidamente. Tengo los registros médicos de millonarios solteros mayores. Averigüé cuál de ellos tiene menos de un año para vivir. Y comencé mi cacería. Oh, lo siento. Estoy tan avergonzada. Déjame comprarte la misma bebida. De ninguna manera. Soy yo quien compraré las bebidas, por favor. Hugh era el candidato perfecto. Fabulosamente rico, atraído por mujeres hermosas y terminalmente enfermo. Sin perder el tiempo, hice que se enamorara de mí. Y en dos meses, nos estábamos preparando para nuestra boda. Las hijas de Hugh eran mi único obstáculo. Papá, abre los ojos. Es lo suficientemente joven para ser tu nieta. ¿No lo entiendes? ¡Ella solo quiere tu dinero! Pero Hugh estaba preparada para tal reacción. Y decidí manipular al máximo. Lamento que piensen de mí de esa forma. Y para demostrar que amo el alma de su padre y no su dinero, insisto en un contrato de matrimonio. Incluso si no recibo nada, me casaré contigo. Hugh me miró como si fuera una santa toda la noche. Y cuando nos quedamos solos, sucedió lo que esperaba. Cariño, me conmovió lo que dijiste hoy. Por supuesto, no habrá contrato de matrimonio. Creo en la sinceridad de tus sentimientos. Y después de nuestra boda, todo lo que tendré será nuestro. Nos casamos el último día de verano. Hugh era la novia más feliz. Sabía que me convertiría en una viuda rica para fin de año. ¡Qué equivocada estaba! Al principio, todo fue incluso mejor de lo que había planeado. Desafortunadamente, la enfermedad está progresando más rápido de lo que pensábamos. Se queda un poco más de un mes. ¡Oh, no! Doctora, no hay nada que se pueda hacer. Cariño, ya he aceptado que ningún medicamento ayudará. De hecho, hay una medicina. Es experimental. Y no hay garantía, pero... ¡Démela! Si hay una pequeña posibilidad de estar más tiempo con mi amada, la tomaré. Hugh inmediatamente comenzó a tomar esa maldita droga. Les recé a todos los dioses para que no funcionara. Pero después de dos semanas de tomarla, sucedió un milagro. La enfermedad empezó a desaparecer. ¡Este viejucho floreció justo frente a nuestros ojos! Cariño, es tu amor. ¡Me curó! Yo esperaba que las drogas no funcionaran por mucho tiempo. Pero Hugh no solo logró vivir hasta nuestro primer aniversario, sino también hasta el segundo. Y luego me di cuenta de que no podía esperar más. Y decidí actuar. Dame algo para que Hugh se sienta enfermo de inmediato. De lo contrario, le diré a la policía que me vendiste datos personales de los pacientes. Y perderás tu licencia. El mismo día, la médica me dio un polvo, que se suponía que me haría viuda rápidamente. En la cena, lo espolvoreé sobre la comida de mi esposo. Y comencé a esperar mi vida libre y rita. Cariño, te ves tan feliz hoy. Todos los días a tu lado es felicidad para mí. Especialmente este último. ¿Qué? ¿Qué dijiste, cariño? No, no escuché bien. Dije que la pasta está simplemente divina. ¡Pruébala! El fósil empezó a comer sin sospechar nada. Y después de unos minutos, Yacía en el suelo inconsciente. Por fin. He esperado este momento por tanto tiempo. De repente, el timbre sonó. Inmediatamente puse mi cara de esposa abrigida y abrí la puerta. ¡Ayuda! ¡Mi esposo está inconsciente! ¡Se derrumbó! Había policías en nuestra casa. Señora, su esposo está parado justo detrás de usted. Adelante, caballeros. Llegan justo a tiempo. Aquí hay un video de mi esposa poniendo veneno en mi plato. Señora, está siendo acusada de intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio. ¿Pero cómo? ¿Cómo supiste sobre el veneno? Mi doctora me advirtió sobre eso. Ella dijo que prefería perder su licencia a ser culpable de la muerte de alguien. No todos están listos para cruzar esa línea aterradora, como tú. En ese momento, con tristeza me di cuenta de que la codicia por el dinero me había arruinado. Tratando de cavar un hoyo para mi esposo, más bien caí yo en él. Recuerda, mientras desees el mal para los demás, nada irá a tu favor. Recuerda, mientras desees el mal para los demás, nada irá a tu favor.